El arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra en castellano tiene una connotación negativa Implica un pecado cometido del que tenemos que arrepentirnos La palabra en hebreo es tshuvah, que significa retorno, regreso No implica un pecado, sino un olvido o un error involuntario Un despiste que nos ha hecho desviarnos por un camino equivocado Del que nos conviene regresar al buen camino Siempre podemos mejorar un poco más No porque seamos malos, sino porque podemos ser mejores Todo el mundo se merece algo mejor Todos pueden mejorar La fruta puede ser más sabrosa, más saludable Los animales más cariñosos y hermosos Las estrellas más brillantes Y las personas más amables y optimistas La tshuvah incluye la mejora de nuestra salud física Nuestro comportamiento con la familia y con la sociedad Además de nuestras relaciones con el creador y con nosotros mismos No es fácil, pero tampoco nada extraordinario Mucha gente intenta hacerlo por motivos puramente prosaicos Por su propia salud física o mental Queremos un mundo más armonioso, más ecológico La diferencia es que la gente no tiene en cuenta la faceta divina de nuestra alma Que también exige su perfección Y es lo que el judaísmo nos ofrece por medio del estudio de la Torah Y el cumplimiento de los mandamientos Pero que nadie se piense que la tshuvah, la rectificación Se limita solamente al tema religioso ¿Qué va? La sonrisa que le ofrecemos al prójimo Es el mejor comienzo de nuestra tshuvah Shana tova